Desde euforia la carrera de Sidney Sweeney no ha parado de crecer. Su primera comedia romántica la protagoniza junto a Glenn Powell, en donde los personajes de ambos van a tener que fingir que están juntos cuando en realidad no se soportan. Todo esto con la famosísima canción de fondo de Natasha Bedinfield, a la que la peli ha dado una segunda vida convirtiéndola en un himno al amor. Resumiendo, cualquiera menos tú. Esta chica es Bea, y se está ameando un montón. Pide a una trabajadora de una cafetería que la deje entrar al baño, pero esta le dice que no puede si no consume algo. Un chico que está en la cola escucha todo y finge ser esposo de Bea para que esta pueda entrar al baño. Tras el encuentro, Ben le pide salir y pasan el día juntos. En el apartamento de Ben se dan cuenta de que se gustan de verdad, y pasan la noche juntos aunque no llegan a tener relaciones. Por la mañana, asustada por lo bien que ha ido todo, Bea se va silenciosamente. Ben se da cuenta y se decepciona con ella al pensar que solo lo quería para pasar el rato. Esta arrepentida por haberse ido de esa forma, vuelve al apartamento donde escucha como Ben la critica y le dice a su amigo que la chica era un completo desastre. No vuelven a verse hasta seis meses después y por casualidad en una fiesta. Ahí ambos se enteran de que la hermana del mejor amigo de Ben y la hermana de Bea son pareja. Ben y Bea se dan cuenta entonces de que tras aquel desagradable encuentro van a tener que verse más de lo que pensaban. Y es que Claudia y Hallie se van a casar en unos meses. Las chicas lo harán en Australia, por lo que todos tendrán que viajar hasta allí. En el aeropuerto, Ben y Bea se reencuentran de nuevo. Van en el mismo vuelo, pero por suerte, uno en turista y el otro en primera clase. Molesta con él porque se ha burlado de ella, Bea trata de robarle una galleta al chico que en ese momento está durmiendo. A la pobre se le atasca la camisa y termina encima de él sin pretenderlo. Oye mientras tanto que va escuchando una canción que nunca pensó a él le podía gustar. Llegan así hasta Sidney donde ambas familias se conocen. Leo e Innie son los padres de Bea y Hallie, que además han decidido invitar al ex de Bea, Jonathan para ver si así se reconcilian tras su ruptura. Carol y Roger son los padres de Pete y Claudia y Margaret la prima de ambos y la ex de Bea. Este se reencuentra con ella dándose cuenta que aún le sigue gustando. Pero ella está saliendo ahora mismo con un surfero un poquito extravagante llamado Bob. Todos juntos esa noche se conocen y hablan sobre la boda de Claudia y Hallie. Ambas, aunque en especial Claudia, están muy enfocadas en que todo salga bien y que nada estropee su gran día. Pronto se dan cuenta de que los únicos que pueden fastidiarlo todo son Ben y Bea, que no se soportan y que discuten a cada rato. Una de esas discusiones acaba con un centro de flores ardiendo y el pelo de Hallie también. Temiendo que el comportamiento de ambos arruine la boda, Pete, Roger, Hallie y Claudia se ponen de acuerdo para lograr que ambos se gusten y así se calmen. Forma parte del plan una excusa que se inventan para que ambos tengan que nadar hasta un barco alejado. Es ahí donde Bea, viendo que les puede beneficiar estar juntos, le dice a Ben que finjan haber comenzado una relación. Así contentarán a todos y ella se quitará del medio a su ex mientras que él pondrá celosa a Margaret. Ben acepta y así comienzan a actuar como si estuvieran coladitos el uno por el otro. En una excursión intentan demostrar lo mucho que se ponen, pero la cosa le sale mal y lo único que consiguen es quedarse en ropa interior y que absolutamente nadie se fije en sus muestras de cariño. Poco a poco y mientras fingen se dan cuenta de que en realidad no se odian tanto como creían. Aún así no se ponen a hablar de aquella noche en la que se conocieron. Lo único que hacen es seguir con su plan de fingir quererse mucho, llevándole esto a otra situación vergonzosa. Y es que intentan llamar la atención de todos recreando la mítica escena de la película Titanic. Pero la cosa sale mal. Bea se cae al agua tras el espectáculo y Ben se tira por ella al ver que nadie más la ha visto caer. Los dos se agarran a una boya esperando que los de emergencias los rescaten. Es ahí mientras esperan cuando por fin tienen la conversación. Ben se disculpa por lo que dijo de ella, explicándole que lo dijo fruto de la rabia al ver que se había marchado sin despedirse. Bea le confiesa algo que ni sus padres saben aún. Ha dejado la carrera de derecho porque lleva un tiempo sin saber muy bien qué hacer con su vida. Tras esto llega el equipo de rescate que les pide ponerse un arnés. Mientras el helicóptero los transporta, Bea se da cuenta de que Ben tiene miedo a volar. Entiende que la canción que iba escuchando en el avión le relajaba, por lo que ambos comienzan a cantarla hasta llegar a tierra. Ya en casa se dan cuenta de que se gustan de verdad y deciden dejarse llevar. Vuelven a pasar la noche juntos, pero esta vez es Ben el que a la mañana siguiente decide marcharse sin decir nada. No tiene claros sus sentimientos y prefiere, de momento, alejarse de ella. Ella, decepcionada, habla con Margaret, que la sorprende diciéndole se ha dado cuenta de que siente aún algo por Ben y de que quiere intentarlo con él. Bea le dice que ellos ya no tienen nada y que puede intentar reconquistarlo. El día antes de la boda y tras haber comprado la tarta, Bea se entera que sus padres ya saben lo de que ha abandonado su carrera. Enfadada, discute con Ben que le dice él no les ha dicho nada. La discusión provoca que el perro tire la tarta y que tanto Hallie como Claudia se decepcionen con ellos. Preocupado, Ben escucha cómo su hermana y su cuñada discuten y enfadada se plantean cancelar la boda. Entiende que tiene que hacer algo, por lo que va a la habitación de Bea para decirle que tienen que arreglar lo suyo para no fastidiar la boda. Ben y Bea se disculpan entonces con ellas y así ambas se casan en una ceremonia que sale perfecta. Durante el baile, Margaret se acerca a Ben diciéndole que su novio la ha dejado y contándole que sigue sintiendo algo por él y que le gustaría intentarlo de nuevo. La chica lo besa y Bea lo ve todo de lejos. Triste, decide marcharse a dar una vuelta mientras Ben le explica a Margaret que ya no siente lo mismo por ella porque se ha pillado por Bea. Cuando descubre que Bea se ha ido porque ha visto el beso, decide tirarse al mar para que así los de emergencias tengan que volver a rescatarlo. Todo forma parte de un plan para que estos lo dejen justo donde él ya sabía que Bea habría ido. Ben y Bea se reencuentran fuera de la ópera de Sidney porque ella mencionó el sitio cuando se quedaron en mitad del mar. Ben le explica que fue Margaret quien le besó, confesándole que con quien quiere estar es con ella. Se besan y así regresan a la boda donde todos comienzan a cantar la canción con la que Ben se tranquiliza por su miedo a volar. Margaret y Jonathan terminan liándose en la boda y Ben y Bea descubren que en realidad lo de cancelar la boda fue una estrategia de Halle y Claudia para conseguir que estuviesen juntos.